Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina Van de sol de contrabando Y donde más no cae un armario y se mete a darse caña Poseído por el limbo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y se dejen, ja, dejen, dejebetu 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 de No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Raja faria proguitano Y donde más no cae un alma allí se ve Y a darse caña poseído por el ritmo de la batalla Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, 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 y la canta